No tengo miedo por decir, este es mi papá, lo digo con orgullo, lo digo con serenidad y con gozo. Pues también que no tengamos miedo de defender la verdad, de explicar nuestra fe, apoyándonos en esa realidad. Mi Dios murió en la cruz, mi Dios no hizo violencia, mi Dios en silencio aceptó la injusticia, pero no como Pilatos, Pilatos se lavó las manos. Pilatos prefería las encuestas, ¿cómo quedará? ¿Qué dirá la mayoría? ¿Cómo lograré que me acepten? Jesús en silencio, no hacía encuestas, Jesús hacía la voluntad de su padre, Jesús amaba, Jesús no tenía miedo. Por eso Juan Pablo II, cuando lo hace en Papa y sale al bancón, en San Pedro, le dice al mundo entero, no tengan miedo. Y seguimos con miedo. Tenemos temor de decirle a nuestros hijos, a nuestros amigos, yo creo, yo respeto a mi Dios, yo procuro asistir a la misa los domingos, yo procuro confesarme. Y de esa fe, brota, respeta a tus padres, quiere a tu patria. Acabamos de cantarle al Señor de los milagros, que haga grande a nuestro Perú, porque nuestra fe católica nos enseña a amar la patria. Pero no tengamos miedo, de que cuando algo está mal, decimos está mal. Cuando me quieren decir que el aborto o que matara a esa criatura, mejor no digas nada, mejor cállate, deja que los demás opinen. Yo solo te digo, defiendo la vida de ese pequeño con mi propia vida. Estoy dispuesto a entregar mi vida por la vida de ese pequeño en el viente de su madre. No hay excusas, no hay mayorías ni minorías para matar a una criatura. No tengamos miedo, no es problema de encuestas, ni de política. Yo no hablo de política, hablo de la vida. Hablo de defender la vida, el primer derecho humano, el derecho a vivir. El que no vive, no tiene ningún derecho porque no existe. El primer derecho humano. Por eso defendemos la vida desde el primer instante de la concepción hasta la muerte natural. Pilatos se lava las manos, no sé, no sé, pregúntenle a él. Eso, hermanos, ocurre hoy. Hoy a nuestro Cristo le siguen haciendo un juicio falso. Gracias.